¿Qué le pasa a Maestro Dizali que parece preocupado? No es nada de importancia. Siempre creí que el tango se hubiera difundido más aún por todo el mundo. Y todos los públicos hubieran podido comprender en forma cabal el sentido de sus veras. ¿Y ese es un problema difícil de resolver? ¿Quién sabe? Por lo pronto, hoy me he propuesto hacer en homenaje a todos los públicos del continente un ensayo que ustedes decidirán si es o no feliz. ¿Y se trata? Le explicaré prácticamente. Voy a dirigir a la orquesta en uno de mis tangos más populares, Nido Gauss. Y para hacer el ensayo de Que habla Dizali, ha traído consigo a sus cantores Jorge Durán y Bob Toleo. Atención, muchachos. Gracias. Comence. LUCIENDO SU COLOR DE ESPERANZA 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 LUCIENDO SU COLOR DE ESPERANZA